Señoras y señores, Jessica Pereira estrena su nuevo programa junto a Nuevos Talentos. Voy a hablar, donas. Pues salió hoy el programa Jessica en Punto. La comunicadora Jessica Pereira estrenó su nueva plataforma radial. Pocos minutos después de las 12, Pereira presentó al equipo que la acompañará en la cabina de la emisora 105.7 en el programa de 12 a 2 de la tarde. Entre los talentos que la acompañarán se encuentran figuras reconocidas en las redes sociales por crear contenido de humor y de cuidado personal. Contenido, gente nueva, colores nuevos. Llevó Jessica Pereira en su nuevo programa. Yo no los conocía. Yo no los conocía. Yo no sé ustedes. ¿Es qué? Las personas nuevas que integran el equipo. No sé si ustedes. Sí, Camila, pero Camila conoce a todo el mundo en esas redes porque ella sigue todo lo loco. Y no sé si Santiago Matías cumplió su promesa de que iba a sacar un programa hoy mismo a la misma hora. No sé si ustedes saben de eso. Porque yo no lo escuché. Yo no sé. Bueno, señora, ahí está el show de Carlos Durán. Digo, el de Jessica Pereira. No, porque mucha gente me está diciendo, ¿no? Porque hay tantos los talentos de Carlos Durán. Ella es de Carlos Durán también. No, este hace su contenido aparte sola y creció sola en TikTok y después en Instagram. Ok, nada. Jessica, ¿cuál es el fuerte de ella? Es así, cosa de como tips de chica, así que como para los hombres, para cuidarte. Esos son de las que acaban a los hombres. No. No quiero saber de este TikTok. No, los trucos que te dan. Mandando a la mujer, ok, no, porque hay un atito que mandando a la mujer acaba a los hombres. No, ella es los trucos para tú, para tú, para tú, está con, como, como, lo que yo te enamora de Néstor. Como los trucos para yo estar con Néstor, para que a Néstor le guste, consentirlo, eso. Los tips. Para conquistar el caballero. Entonces, la forma en la que ella habla, como si ella estuviera, como si fuera close friend tuyo. Así como que, mana, mire, te cuento y te digo y te ayudo y te... Esa es la forma en que ella... ¿Y por qué es que tú sigues tanta gente así como...? Porque me gusta ese contenido. Le gusta, ella le gusta, le gusta. Igual que la mamilla, el de ella de nuevo, haciendo de todo. Si la mamilla pone un programa. ¿Cuál es el contenido de la mamilla? ¿Cuál es la mamilla? ¿Cuál es el contenido? Me llamó a la mamilla de la mamilla. Olifam, olifam. Me llamo la mamilla de las cosas. Que haya otros problemas. Cuando ella se la like y ya demandenme. Haga lo que te quieras. pero en un programa entonces yo que van a estar en este programa juego es que se ganan diez mil pesos el que hace que se dio que y todo mucho que busca pop y desde europea antin y de toda esa gente son a lo que más se destacan en las redes sociales fue lo que ya buscó que está sabrina la venezolana y la que te enseñe en carla pero no felicidad y también está bien que siga haciendo de todo eso está bien que siga haciendo de todo claro mira yo le voy a decir algo porque hay gente que cree que estos proyectos vienen de la noche a la mañana y se hacen y se lanzan así para aventurar no señores este proyecto según estoy viendo de jessica pereira tuvo una buena asesoría fue planeado desde hace muchísimo tiempo para ver cómo lanzarlo y de qué forma lanzarlo que ya santiago matías dijo que quería una son programa y que a la misma hora se le fue alante doctor eso fue esta foto esto es otro tema pero aquí estamos viendo que claro con el respaldo de la emisora y del grupo al que pertenece pues sabrina no sé si en rating porque habría que ver los rating pero en cuanto a lo que es el planeamiento del programa de verdad la preparación del programa arrancó con buen piel ya el público será el que diga si el programa de jessica pues tendrá éxito no y más en un horario es muy incómodo y muy competitivo donde están otros programas muy buenos también en diferentes emisoras a nivel nacional a nivel nacional y sobre todo en la capital dominicana claro nada yo lo voy a ver porque yo lo consume me gusta la los integrantes de este nuevo programa mi amor esta sabrina de la edad hola tú sigues todas las mujeres que hace ella este poco porque lo duran contenido de checha comedia tuve que tú y yo estamos lento molentos ya ahora mismo si siendo vamos a mirar no está acabando que el normal estamos lento verdad porque tenemos el mundo pop y se nace porque ya hay pobres que son pop y son pop pero cuando se nace sino un contenido usted sabe que nosotros podemos hacer un contenido duro y no lo hacemos carlos podemos frenar la calle no nosotros mismos que ellos nos frenen a nosotros también a los dos que salen en pampa en la calle vayan a ver la buena y cementerio va para 10k a 10k va corriendo en youtube 4 y de pipero que salió con la sábana no se fue orgánico es de folga